Andar siempre adelante, no la aprende en alta Atrás, atras en el salto, ay, ganas al salto Atrás, atras en la salto Mal por tu adolescencia Con trabajo constante A pesar de las crisis De todo estudiante Hasta el colegio llegaste Y vuelas tan alto Con las estrellas Tus esfuerzos de años Y vuelas tan alto